En el anterior servidor en el que estuve, era Casa Recompensa junto a otro compañero. La verdad es que enojecimos mucho porque ya el servidor se murió, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero sí, lo que pasa es que Mixer, el único problema que le tiene Mixer como Casa Recompensas es que lo tiene muy caro, tío, vale 3 diamantes para contratarle, tío, es que vale demasiado caro. Vale demasiado caro, lo que tiene que ponerlo es a un diamante. Un diamante, es lo que lo tiene que poner Mixer porque es que si no, es que si no, no le compra a nadie. Carabiu, viu, carabiu, wow. ¿Se ve el Minecraft? Es que espérate, lo voy a poner en el móvil, tío. Si no lo tengo puesto. Ay, 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 canta y no llore. Ay, 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 canta y no llore. A ver Creo que sí se ve, ¿no? El juego A ver ¿Me sale lo de la intro de Mongola? Vale, sí, me sale lo de Monhand Vale, se ve Looking for a game to capture Dere que salía el menú de Minecraft Vale, sale, perfecto Pues vamos a ir metiéndonos, chicos Uy, que no he visto los comentarios Hay comentarios que no los he visto, perdón, perdón Es que tenían, de hecho Bienvenido zombie, bienvenido chrislas Hola, buenas Es cierto Yo voy a daría un euro Un euro Un euro Un diamante Es caro, pero es por los recursos de la Sí, eso sí, pero tío Tres diamantes lo veo demasiado caro Actualmente, cuando ya la moneda O sea, cuando ya más gente compre O sea, me explico, ¿no? Cuando ya más gente tenga más diamantes y tal Pues tres diamantes se lo vería bien Pero ahora mismo, tío Tres diamantes A ver, ya llevamos un mes, ¿no? Pero tío, ahora mismo hay mucha gente que no tiene nada ¿Esto qué ha pasado aquí? O sea, acá esto ha pillado, ¿no? O sea, acá ha pillado, chicos Me cago en la hostia Pero tiene un servicio adicional Pero tiene que preguntarle Ah, tiene un servicio adicional ¿Tiene un servicio? Se va a cerrar el programa, chicos O sea, esto no os quiero buscar soluciones No os quiero buscar soluciones Nada, pues... Uy, 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 uy Michael se cerró debido a un error De asignación de memoria en Java Uy, 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 uy ¿Esto qué es? Nada, la abrimos otra vez, chicos No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Abrime otra vez No pasa nada, ¿eh? Ah, vale Ahí está Establecer tu imagen No sé qué Pezagua Lamentable ese bandi O sea, a ver Que... Estás tremeando Pokémon, tío Lleva ya tiempo sin tremear Mongolan Desde hace... Tres días, ¿eh? Bueno, ocho diamantes en dos horas Con exploración es factible Bueno Pero es que... Ocho diamantes en dos horas No es tan caro cuando están prohibidas Armaduras y mesas de encantamientos Eso es verdad Pero claro, también te das cuenta Que también está el chisel Está el reinforcer Y o sea Se necesita también Diamante para hacer eso Yo, por ejemplo Yo he cogido mucho diamante Porque lo compré en la tienda O sea, me compré Veintiún diamantes Y después encontré Creo que dos diamantes más O tres diamantes más Los encontré En la pirámide esta Que me dijo Grislas Y ya después Al día siguiente Por la mañana Me metí a jugar Yo solo O sea, sin streamear O sea, sin streamear Y encontré Ocho diamantes O sea, es que Tuve mucha suerte, tío Bueno, eso no durará poco Eso sí Eso bueno, sí ¿Y qué más ocupan los diamantes? A ver, los diamantes sirven para todo O sea, es la moneda, ¿no? O sea Realmente Hay distintas monedas ¿Y por qué escucho el juego En el televisor, tío? ¿Escuchas el juego? Es que yo escucho el juego En el televisor A ver, realmente No me importa Escucho el juego en el televisor Mientras que las voces Hombre, si me van a hablar Con Mixel o Chibik Me gustaría que se escucharan Mi casco, ¿no? Bienvenido Que te reviento Alien Fumeta El único alien que habita En el planeta Hola, hola ¿Qué coño? Eh, bueno, pues eso Oye 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 Hola, ¿se me escucha? ¿Está todo correcto? Espérate. ¿Se me escucha? ¿Está todo correcto? Espérate. ¿Se me escucha? ¿Está todo correcto? Espérate. Yo, se me ha caído el directo, ¿no? Se me ha caído el directo, se me ha caído el servidor del Minecraft. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, chicos? Empezamos la serie de Pokémon, todos unidos nos lo pasaremos. Venga, bueno, bueno, ya llego. Es que está en directo y se va a otro canal a hacer spam, tío. Incluso en directo, tío. No sé, tío, voy a poner... Qué lamentable, tío. Y ahora sin querer me he enterado de que me van a hacer una putada el Mixer, tío, con el Chivic. Es que, tío, yo creo que Mixer me ha timado, tío. Yo creo que el puto Mixer... Se escucha todo bien, ¿no? El juego se escucha todo correcto. A ver. Voy a poner el Chivic. Sí, el juego se escucha. Bueno, perfecto. Es que yo creo que... Que ha sido... Yo creo que el Chivic con... O sea, que Mixer... Espérate, ya veo Coca-Cola, ¿vale? Coca-Cola, espuma. Vamos a mirar si está en la mesa del deco. Yo creo que... Voy a analizar lo que yo creo que ha hecho Mixer. Mixer me ha puesto a mí dos minas. Obviamente, yo sabía que era él. Me he rayado yo solo. Y me pone nervioso escuchar el juego, tío, en el televisor, tío. Voy a aflojar un poquito. Eh... Vale. Pues eso. Oye, espérate, que me estoy rayando. Oye, que no me gusta escuchar el juego aquí. Espérate, ¿por qué se escucha el juego por ahí? ¿Por dónde tengo...? Ah, lo tengo puesto aquí. Yo creo que se escucha en altavoces Real Tech. A ver. No, se escucha en el juego, tío. ¿Por qué se escucha...? O sea, en el televisor. A ver, un momento. Si no, da igual, no pasa nada. No pasa nada, eh. No pasa nada. Aquí. Ah, no pasa nada. Igual. Lo dejamos ahí. Eh... A ver. Eh... Pues nada, yo creo que Mixel me puso las minas a mí. ¿Vale? Me las puso él a mí y se hizo pasar como que alguien le ha pagado para que me las ponga. Pero yo creo que las puso él. Después, claro, yo le pagué un diamante porque tengo bastantes diamantes, por lo cual no me importa pagar. Claro. Así que yo creo que después, eh... Mixel... Eh... Me timó. O sea, me dijo que fue Chivic. Por decir uno. Dijo... Ah... Ha sido... Ha sido Chivic. Claro. Yo sospechaba de los dos, de Chivic o de Mixel. Uno de los dos era de los que yo sospechaba. Se escucha todo bien, se ve... Otra vez, tío. Ah, no, no, no. Vale, qué susto. Claro, es que ahora se han ido todo el mundo, tío. ¿O estás ahí o no? Tío, estoy todo rayado, tío. Porque es que se me ha caído el directo, se me ha caído el Minecraft. Ha habido... Se me ha caído el internet, por un momento, tío. Se me ha caído el internet. No sé por qué, tío. Qué coraje, me ha dado eso. Vale, pues parece que la mesa del deco no me la han devuelto todavía. Tenemos que seguir esperando. A ver, cosas que podemos hacer... A ver, es que... Claro, es que me he spoileado, tío. Claro, es que es muy difícil, tú. O sea, yo siempre lo que os digo. Que si te enteras de un spoile, intentas hacer como que no lo sabes. Pero es que ya sé que me van a hacer algo, ¿sabes? Es que me he enterado sin querer. Porque quería ver si a Mixel también se le había caído el Minecraft. Pero todo va bien, perfecto. Quería saber si a Mixel ya se le había caído el Minecraft. Justo me meto y dice Mixel. Bueno, sí, ya... A ver qué le hacemos a... A ver qué putada le hacemos a Dobo. Y me he enterado, tío. Es que claro, ahora tengo susto, ¿no? Nomás quiero ir de mi casa. Y es que es muy difícil fingir que no sabes eso. Es que es muy difícil hacer como... No sé, no me he enterado. Que no sé, tío. Yo, por ejemplo, sí puedo fingir. Porque yo en el directo de Mixel, porque estaba en el directo de Mixel... Me lo enseñó él. Si él no hubiera querido enseñarlo, no lo hubiera enseñado. Eh... Ha hecho como... O sea, donde estaba Alfredo... Donde estaba Alfredo, ha hecho ahora como... Ha hecho ahora como una... Como una casita de piedra. Y yo de eso, obviamente, yo voy a ser como el que eso no lo he visto. O sea, lo he visto en el directo de Mixel, pero yo voy a ser como el que no lo he visto. Pero claro... Eso vale, sí. Lo puedo fingir que no lo he visto y tal. Pero claro, es que fingir algo como que me van a atacar, tío. Es que claro... Vale, he puesto aquí ya esto, ¿no? Vale, está aquí puesto. Para hacer el tema... Ya tenemos aquí más piedra. Vamos a bajar abajo. Y lo vamos a ir poniendo. Vamos a subir arriba también para coger un poco de más zanahorias. Lo que hay que hacer es hablar con Chivik. Lo que hay que hacer es hablar con Chivik y decirle... Oye, creo que Mixel nos está poniendo en contra. Es lo que está pasando. Mixel nos está poniendo a Chivik y a mí en contra. A ver, no lo sé. A lo mejor a Chivik... Explotó Chivik. Sí, ha explotado. No sé por qué. Ahora ha sido un creeper o una mina. No sé lo que pueda haber sido. No lo sé. Si es que Chivik le ha pagado al cazarrecompensas para atacarme a mí. O es que Mixel lo ha fingido. A mí me da más la sensación de que Mixel ha fingido el ataque. Le he pagado un diamante para que me diga quién ha sido. Él se ha inventado Chivik, como si hubiera dicho Sebandi. Y yo le he pagado otro diamante para que ataque a Chivik. Por lo cual es Mixel la que lo está liando todo. A ver, esto es una teoría. ¿Vale? Que puede ser también... Hola... Y... Y lo esposa. Hola, Barkun. Bienvenido. ¿Vas a preguntarle y si están los tres? ¿Qué tres? Son dos, ¿no? O sea, Mixel... No sé si... A ver, ahora mismo no sé porque no sé si ni siquiera... A lo mejor están juntos ahora. Pero es que tampoco sé si Chivik le ha pagado. O sea, a lo mejor Chivik... O sea, Mixel tiene razón. Y... Chivik... Tengo que coger más mierda de esta, tío. Tengo aquí esto, sí. A lo mejor... Eh... Ha sido Chivik... Lo quiero hacer... A ver, es que aquí tengo que hacer muchas cosas. Todo esto lo tengo que aplanar, tío. Aquí voy a hacer un caminito que lleve a la consulta. Voy a poner muchas flores. Esto lo hace precioso. Eh... Vale, lo que estaba diciendo. Eh... El problema es que... Hay dos teorías. Mixel nos está poniendo en contra. En contra. Nos está poniendo a mí y a Chivik en contra. ¿Vale? Otra teoría. Mixel tiene razón. Chivik le ha contratado. Y bueno. Pues Chivik se quiere enterar de quién ha sido. Y ahora pues Chivik, supongo. Que Mixel se lo habrá dicho. Por un módico precio. Supongo. Y ahora Chivik, pues, busca vengarse de mí. ¿No? Yo es lo que supongo. O lo otro. Huevo. Antidanti. Si descubro la verdad. Ah, que vaya yo para allá con ellos, ¿no? Pero claro, es que... Vamos a casa de... Que no sé dónde pueden estar. Vamos al pueblo y ahí vamos mirando. A ver si están por allí. Mixel ha abandonado la partida. Me confone. Y ha abandonado Chivik y Mixel, tío. No creo que Mixel se haya ido a otro juego, ¿no? Se le habrá caído, tío. Vale, vamos para allá. Y es que es eso, tío. Es muy... Es muy raro todo. Es que pueden ser las dos cosas. Puede ser que Mixel nos esté poniendo en contra a mí y a Chivik. O puede ser que Mixel tenga razón. Y aquí se peta un poco el Minecraft, ¿eh? Cuando ya entro al pueblo, tío. Pero bueno, va bien, va bien. O puede ser que Mixel tenga razón y que Chivik me haya mi... Hecho la putada, ¿no? Por así decirlo. La haya pagado. Eso no se puede saber. Yo no sé lo que le ha pasado. Pero conociendo a Mixel, capaz de haberlo fingido él. Ya que... No tenía nadie. Es lo del cazar recompensas. Y dudo mucho. O sea, sigo dudando mucho cuánto era el voto, ¿no? Claro, le compró el voto. Si no recuerdo mal. Creo que dijo que le compró el voto. O sea, es que... No sé, tío. No sé, no sé. No sé. Claro, dos minas por un voto si lo veo más normal. Pero es que, claro, ¿quién coño va a pagar tres diamantes para eso? ¿Sabes? Los diamantes no tenían sentido. Eso ya lo sabía yo, que los diamantes no iban a tener sentido. Pues nada, chicos, me he spoileado sin querer. Lo gracioso es que, claro, a lo mejor ellos tenían pensado hacerme la putada y ahora yo he entrado al servidor. Tío, ¿es qué perro qué coño es, tío? Siempre está aquí el puto perro aquí oliendo a la basura, tío. A ver, ¿está Mixel aquí? No, aquí no está, ¿eh? Puede que estén en casa de Chivik. Bueno, espérate, que Mixel... Claro, que Mixel no estaba ni en el servidor. Espérate. Me cago en la puta, Mixel. Aquí con los agujeros esto, tío. Ha sido tapa, hostia. Los agujeros esto. Mixel no está aquí, ¿eh? Aquí no está Mixel. Bueno, aquí debajo del agua no veo si tarda en tirar esto, ¿no? Me cago en la puta ya. Hostia. Vale, Mixel aquí no está. Vamos a casa de Chivik. A cotillear un poco, a ver si está allí. Yo no vi que mataste a un perro de alguien. Recomiendo confrontar a Mixel y a Chivik. No, a eso vamos. Estoy buscándolos. No voy a usar el mapa porque eso sería un poco trampa, ¿no? Mirar en el mapa. Así que vamos a la casa de Chivik. Vamos por el puente mejor que pasó de ir por ahí a la casa de Chivik. Es trambólica, tío. Es que te pierdes. No sabe qué muralla es la correcta, tío. Después no sabe por dónde entrar ni por dónde salir. A ver... Sí, vamos para allá. Vamos a hacer eso. A ver, ese perro... Ese perro... Yo siempre que he pasado por ahí... Bueno, las últimas veces que he pasado por ahí, ese perro siempre estaba ahí. Oliendo ahí la basura. Ese era el perro de alguien. O sea, ese perro era de alguien. No, era un perro salvaje que está ahí bugeado, ¿no? Que yo sepa, tío. Voy a dormir primero, tío. Estoy aquí al lado de mi casa. Voy a dormir primero y después vamos a... Tengo que hacer un puente que conecte esto con esto, tío. Que es que me sirve mucho también. Y este puente realmente ya lo puedo quitar. Porque tengo ya ese ahí. ¿Para qué quiero este? Pero bueno, sí. Voy a hacer un poquito de menos subir esta cuestecita. Vale. Vamos a dormir. La putada de adobo. Es que saben lo que me van a hacer, tío. Es que claro, es que me he spoileado sin querer, tío. Es que... No puedo... Yo ahora no puedo fingir como que no lo sé. Si tiene collares de alguien. Tenía collares. ¿Tenía collares de ese perro? Bueno, a ver. Es que ese perro llevaba ahí ya... Y encima estaba rabioso. Ese perro estaba enfadado. Ya vayáis dos o tres días, eh. O sea, a ver. El dueño... Por favor. Le he metido un hachazo y se ha muerto, eh. De un hachazo, eh. Le he metido un hachazo y se ha muerto. Es que mira lo que tiene ahí. A no ser la muralla que le puso Mixer, ¿no? Que, tío. Es que tiene ahí una puta... Un... Qué sé, tío. Tiene ahí un... Un coliseo este hombre ahí. Es que... Es que es enorme la casa de este men. Voy a coger patata a esperarse. Pero si él lo puso como recomendación. No lo sé. A ver. El perro ese... ¿Pero qué pinta un perro ahí en el pasillo ese, tío? O sea, no lo entiendo. Yo lo he matado, eh. Estaba a un toque el perro, eh. Tendría un corazón. Y le metió... Bueno, mejor no. Tenía cuatro, ¿no? Es que no... No sé si al tener cuatro de ataque le quita cuatro corazones. Eso no lo sé. A mí ya se le cayó el directo dos veces. ¿No usas el puente de Chivic, coño? Es verdad. No, sí, claro, eso. Vamos al puente de Chivic. Y por el agua vamos por aquí. Vamos más rápido. A mí se le cayó... No, a mí se me ha caído el directo al principio, eh. A ver si a lo mejor los servidores de Vodafone, que es el... Bueno, el de esto, no, de... O sea, lo que tenemos Mixel y yo para el... O sea, el internet, coño. La compañía de internet. Mixel y yo compartimos compañía de internet, que es Vodafone. No sé si Sebastián también la tiene, Vodafone. A lo mejor se están cayendo los servidores de Vodafone o algo, tío. A mí se me ha caído al principio del directo, el... 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 El directo. A ver. Mira, el Chivic está allí. No lo veo. Lo veo a todas las especies que tiene Chivic. Madre mía, chicos. Vamos a investigar qué ha pasado, ¿vale? ¿Dónde está Chivic, tío? Está entrando la casa por las murallas, eh. ¿Qué coño es esto, tío? Es que para construir esto tienes que tener dos cojones, eh. Para construir todo esto, eh. Yo no me veo capaz de construir todo esto. No porque no me veo capaz de poder hacerlo yo, sino porque me da una pereza, tío. Me da pereza hacer eso. Realmente. Anda, mira quién están, están los dos juntitos. Vaya. Míralo. 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 Míralos dos. Sí. Libera a Alfredo. Voy a por la verdad a Dobo. PCR. No, ahora mismo a Alfredo no lo vamos a liberar. Vamos a intentar hacerlo legalmente, pero vamos, no me extrañaría nada que Mixel... No sé quién va a ser el juez. Supongo que será la hermana de Nimus, pero no me extrañaría nada de que Mixel le pague a la jueza. No me extrañaría nada. Y encima lo que he visto, que solamente lo voy a hacer. No voy a... Voy a hacer como que no lo he visto, pero vaya. A ver esto. No tengo piedra, tío. Para no ponerle aquí el toso de tierra, ¿sabes? Pero bueno, lo quitamos después. ¿Dónde están estos dos, tío? ¿Qué están ahí? ¿Qué están acusicheando, tío? Claro, es que esto es un torreta, ¿no? Me habrá desactivado, ¿no? Supongo. ¿Le vas a robar a Chivic? No, no, no lo voy a robar. No lo voy a robar. Si están aquí los dos, ¿cómo lo voy a robar? Lo que quiero es saber qué es lo que ha basado con el tema de los casarecompensas y tal. Bueno... ¿Qué le pasa a Mixel, tío? Decepción. Mixel modo fail, ¿eh? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto Chivic? ¿O no me ha visto? A ver, yo creo que allí cuando estaba allí sí me ha visto, pero ahora... O sea, estoy encima suya. A ver... Tengo una putada, tío, lo de Mixel. Es que está arruinando un poco el rol, tío. Puto Vodafone. Bueno, no sé lo que le pasará, la verdad. Pero me imagino Mixel ahí... Me cago en la puta. No, lo digo porque me ha pasado lo mismo al principio, vaya. ¿Me está buscando Chivic? Puede ser... Que me esté buscando. Está ahí dándose, dando vueltas, tío. Mixel, el pobre, tío. La que está... Se le volvió a caer. No, ya. Pobrecito Mixel, tío. Tiene que estar pasando... Tiene que estar pasándolo muy mal. Bueno, como si estuviera en un sótano, ¿sabes? O estuviera ahí... Malo o algo. Pero coño, que eso es jodido. Mira los dos cómo hablan. Mira los dos cómo cuchichean, ¿eh? Mira los dos cómo cuchichean. Míralo, míralo. Mira los dos. Mira los dos cómo están ahí hablando, ¿eh? A saber que están hablando los dos. Se me... Me tiró encima, tío. Ojo, ¿eh? Parece un problema de internet general. Chivik lo comentó, puede ser. Podrías haber llamado a la puerta. Me gusta... Me gustan... Eh... Me gusta presentarme. Presentarme... Épicamente. A ver si están en Discord. No sé si están en privado. Supongo que están en privado. Pero vaya. Estar a las casas sin permiso. Bueno, he entrado de forma legal. No he entrado haciendo nada. No sé si estarán en... Me han atopillado, tío. Me han atolagueado. A ver. Mongola. Mira, sí están, sí están aquí, ¿eh? Sí están. Espero que se escuche, tío, en el... No en el pleno de esto. ¿Hola? ¿Hola? ¿Buenas? 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 ¿Por qué? No, es que... Venía a hablar con Chivik. Y bueno, le he encontrado... Chopper, yo no sabía que usted estaba hablando con Chivik. Yo le he encontrado aquí. Chivik, ¿qué le ha pasado en su... En su casa? Que había... Que había visto una muralla. Gigante. Sí. A ver, yo he entrado legalmente. Aquí no he hecho ninguna ilegalidad. Yo he entrado por el puente, he seguido las vías y he saltado. Esto es legal. A ver... Yo sé quién es el que hace recompensas. Sí. Hombre, y usted supongo que lo sabrá también. Sí. Ah, ¿no lo sabes? Sí. Y obviamente yo sé quién ha sido el primer cliente. De ese casa recompensas. O sea, usted. De averiguar la verdad. Señor Chivik. ¿Usted le pagó al casa recompensas para atacarme a mí? ¿Mixel? ¿Mixel? ¿Está mintiendo? ¿O no? ¿Le cuento la historia, señor Chivik? Sí. Perfecto, perfecto. Me encantaría. Hombre, este está un poco roto, ¿eh? Bueno, sí. Como todos. Bueno, sí. A ver. Yo de repente un día me levanté de mi cama y vi que había un boquete, bueno, cerca de la entrada de mi casa. Y ponía que fue el casa recompensas. Y... Eh... ¿Mixel, no? Obviamente. Pero no le culpaba a él porque, claro, le habían pagado a alguien para que me atacara a mí. Eh... Vale. Y en la entrada de mi consulta de psicólogo también me pusieron otra mina. Lo cual hizo que mi entrada... Bueno, explotó toda. Yo obviamente sospeché de mucha gente. Por descarte... O sea, yo ya llegué a un punto en el que, bueno, dije... O has sido Mixel... Que se lo ha... Que se lo ha inventado y me lo han atacado a mí con la excusa de cazar recompensas. O has sido tú. Por el tema del castillo y tal. Como venganza. Yo a Mixel le... Le pregunté y tal. Y le pagué un diamante para saber la identidad de la persona la cual le pagó para atacarme. Y me dijo que fuiste tú. Y yo le pagué otro diam... Y yo le pagué otro diamante para que Mixel te atacara a ti. Como venganza. Y me gustaría saber si es verdad eso. Porque sospecho de los dos. No sé cuál es la historia real. Vale. Sí. Esto es lo que yo te... Lo que me ha pasado a mí. Esta es la historia que me han contado a mí Mixel. Y bueno, pues todo lo que ha pasado. Y obviamente lo que te... Quien te hizo la muralla y... Y bueno, y la mina, ¿no? Supongo que te han puesto una mina también. Eh... Fue todo idea... Fue todo idea mía. Y de hecho yo le pagué al Casas de Recompensas para que lo haga. Pero obviamente como venganza por lo que tú me hiciste a mí. Y me gustaría saber si es verdad que tú... Le pagaste esa Mixel con... Con tu voto. Porque me dijo Mixel... Que... Que usted iba a votarle en las elecciones. Si me hacía la putada a mí. Por lo cual me gustaría saber si eso es verídico. O es que Mixel nos está poniendo a los dos en contra. O sea, Sebandi... Sebandi te lo dijo... Sebandi te lo dijo a ti para que tú fueras a hablar con Mixel. Si... Si... Hmm... podrías... Vale. O se que es verídica la historia que me contó Mixel. Vale. Pues. Chivik... Me gustaría disculparme ... Por lo que te hizo Mixel Ya que yo creo, bueno, usted no tuvo realmente la culpa La tuvo Sebandi, ¿no? Vale, pues nada Y bueno, Mixel Sí, ¿cuánto vale lo del cazarrecompensas? ¿Lo has rebajado? Bueno, tres diamantes lo va a pagar Ampeter ¿Cuánto? Dos, uno Bueno, realmente, realmente Sebandi ya tiene lo suyo ¿Has visto lo que tiene Sebandi, Chivik? En su casa Pues mejor no lo veas Mejor no lo veas Pues nada, chicos Yo simplemente, bueno, sospechaba Bueno, sospechaba simplemente de que Mixel nos estuviera poniendo en contra Y no quiero malos rollos Así que nada, chicos Me voy ¿Dónde está el puente? Aquí Sí, sí Venga, adiós, chicos Adiós Bueno, pues Sí, zombie Resultó ser cierta la historia Es que Claro, es lo que he dicho O es que es verdad que Mixel Ha contado la historia verídicamente Yo Es lo que dije Una de dos Y obviamente 50-50 O sea, yo no pensaba que Uno más que otro O sea, 50-50 Pero bueno Sebandi O sea, me ha extrañado O sea Se supone que Sebandi A ver, tampoco me entera muy bien de la historia Porque es que no sé qué amenaza recibió Si era la de los escapes O ha recibido otra o algo O sea, lo de los escapes Fuimos nosotros, Mixel y yo Eh, no sé qué ha pasado O sea, Sebandi le ha obligado a Chibik O sea Le ha chantajeado, ¿no? Con algo, supongo O sea, Sebandi le ha chantajeado a Chibik Con que le diga al Casa Para que contrate al Casa Recompensas Para O sea, que realmente Chibik no tiene la culpa La culpa la ha tenido Sebandi Mi futura mano derecha Bueno Todavía no es oficialmente mi mano derecha Ni, bueno, mi mano derecha O bueno, vicepresidente, ¿no? Todavía oficialmente no lo es, realmente Todavía no lo es Lo será Si yo gano las elecciones Lo haré vicepresidente Todavía no O sea Que se supone que mi mano derecha Bueno Y tampoco sé quién coño fue No sé quién fue El que me puso aquí Eh Un puto boquete Aquí Que me metió todo Y Sebandi Que perderá el loque Porque el mando no le va Chicos No me va el mando Es que, chicos Es que se me va para la derecha el mando Chicos ¿A qué botón se reinicia? ¿A qué botón se reinicia? Chicos A la F, a la F No Mentira Mentira Ay, Dios mío Es que, tío Es que parece No sé quién lo dijo Si fue zombi o chrislas Pero no me acuerdo Pero dijisteis que Parece que hay alguien más En Mongolan Un fantasma Y es que es verdad, tío Parece que hay alguien más jugando Pero que no se sabe, tío Yo No sé, tío Es muy raro todo Es muy raro todo, tío Me parece todo muy raro, tío Qué susto me ha dado El caballo esqueleto, tío Lo he visto así de frente Y me creía que era un mob nuevo O sea, un nuevo NPC O sea, lo he visto así Y es verdad, coño Si se pone bien Lo he visto así Parece otro bicho, ¿no? ¿No parece otro bicho, tío? Qué susto me ha dado, tío Parecía este El de Los muñecos estos de Star Wars, ¿no? Los robó esos de No me acuerdo, tío Ahora mismo Parece esto, tío Pues nada Resultó ser Bueno, yo espero que Aquí, claro Yo me he spoileado al principio también O sea, esta parte del rol también Se podría decir que ha sido un poco Spoileada, ¿no? Por lo que pasó al principio Que se me cayó del server Y quería ver Bueno, a Ampeter Bueno, a Ampeter Claro, con la hostia Oh Bueno, y quería ver eso, ¿no? Bueno Ah, no me ve, no me ve No me ve Estoy invisible Y bueno, quería ver Si Claro, es que ha dicho Una putada de adobo Y claro, ya me he rayado Y ha dicho Es que a ver si no está poniendo Claro, es que me Realmente, bueno No me pasa nada No me pasa nada No me pasa nada tampoco Ya de por sí sospechaba De todo Y yo creo que lo dije hasta ayer Que creía que Mixer Me había timado Ya creo que hasta ayer lo dije Y todo, tío Y no me extrañaría nada ¿He perdido niveles? Bueno, estos son de la araña, ¿no? Puede ser Arena ¿Tenemos arena? No, aquí hay, ¿no? Vamos a tapar esto por lo menos, tío Un poquito Porque madre mía Bueno, la arena se cae para abajo Pero esto, ¿no? Bueno Ahora aquí me está pegando, tío Ah, que el cabrón este no ha muerto Mira el perro ese Cómo pega, tío Bueno, bueno Aquí ¿Esto qué es? Está aquí Falta que venga Grefg Y AuronPlayer ¿Qué hago en la hostia? Me voy a dormir, tío Me voy a todo Madre mía ¿Qué es esto? Todo lo que hay aquí atrás Esto me pasa por no poner luces, tío He soltado una No Que he soltado una rienda Me sigue siguiendo el hijo de puta este Corre Hijo de puta El puto muñeco ese Está haciendo de día ya, en verdad Pero bueno Vamos a hacernos a casa, tío Que es que no vea todo lo que hay ahí, ¿no? Esto lo tengo de tapar también Porque me cago en la hostia Lo tendré detrás Míralo, ahí está Ay, Dios mío Corre, corre A ver, realmente no tenemos una casa No quiero hacer la putada a nadie ahora mismo Así que nos vamos a quedar en casa Por si recibimos un ataque de... De estos dos Eh... Nos quedamos en casa, mejor Y ya está Ah, que ya hace días Hace un momento Uy A ver Estar a la casa Esto ya lo he leído Vos te no te gusta Mentira Ah Mentira Esto es mentira Ya me he terminado la Coca-Cola Coca-Cola Espuma Me voy a poner más cómodo, tío Estoy aquí y me duele la espada y todo Coca-Cola Espuma Claro, es que vosotros O sea, yo me estoy viendo a mí Y bueno, yo estoy aquí pues Peniéndome la Coca-Cola, ¿no? Poniéndome más cómodo y tal Pero claro, vosotros estáis viendo En la punta pantalla del Minecraft Es que realmente Para que tú veas cómo es la cosa Vale, yo creo que se habrán molido ya los bichos, ¿no? Cago en la hostia Coca-Cola Espuma Aquí falta un bloque No, sí Esto luego ya lo veré yo Como lo rellenaré y tal Pero de momento Vamos a hacer esto Coca-Cola Espuma Que pesado, vayate ya Con el Coca-Cola espuma Hostia Que pesado en nota, tío A ver, vamos a hacer Pero te vamos a tapar esto, tío Que esto te queda muy feo, ¿no? Aquí el boquete este Te tengo que ir a por comida, ¿no? Porque no tengo zanahorias Ah, sí, tengo aquí 6 zanahorias Me gustaría ver, tío La reacción que han tenido Al verme cuando he bajado del cielo O sea, porque ellos supongo que sabrían que yo estaba por ahí Me estarían viendo en el mapa, supongo Pero me gustaría ver la relación de ellos al verme bajar, tío De arriba, tío A ver, tendría que haber estado Como gracioso Coca-Cola Espuma Vale Vamos aquí esto, tío Que nos viene bien Porque nuestro horno Explotó Nuestro puto horno Explotó No veas Nuestro puto horno explotó Vale Vamos a seguir haciendo esto Coca-Cola Espuma Y la verdad es que el ring No sé cuándo estará listo Supongo que ya le queda poco O sea, no lo voy a cerrar Tampoco voy a hacer aquí el estadio de No voy a hacer aquí el puto No, ¿sabes? Pero en un estadio pequeño O sea, tampoco hay mucha gente Pero ahora es así, tío No creo que haga Ni siquiera sé, tío Si lo uniré En plan, haré aquí como un círculo Aquí ¿Sabéis? Si me entiende No sé si voy a hacer aquí como un círculo En plan, hacerlo circular En plan, sería así, ¿no? Para hacerlo circular Tendría que hacer Bueno, realmente no O sea, no se puede, ¿no? O sea, tendría que empezar por aquí Para... No, nada, da igual Da igual, da igual, da igual Da igual Vamos a hacer así Muy feo, sí En plan, está chulo, ¿no? Pero... A la grada, sí Pues está muy fea, ¿no? Pero, coño Para lo que sirve Aquí pondremos banners y tal, ¿no? Del tema Aquí abajo también En esta línea de aquí Bueno, también podemos coger también esto Eso ya lo iremos viendo y tal Pero... Es que es verdad Verlo desde aquí No se ve una puta mierda Ver lo que es el show Desde aquí No se ve una puta mierda, realmente Aquí no se ve nada A ver, vamos a quitarlo Vamos a ver Yo La equis La equis La equis Eso Zoe, Zoe En la casa de ese bandi ¿Hasta de ese man que así es la casa de ese bandi? Bueno, es un poco de trampiña Ahora me ha pasado nada No voy a atacar a nadie Eh... Vale Lo que he estado... Es que, claro Esto está siendo... O sea, esto realmente está hecho con bloques de Minecraft, ¿no? Pero en miniatura Bueno Lo que estaba diciendo Que... Claro, es que esto es la entrada más barata, realmente O sea, aquí vale... Eh... 30 lingotes Va a costar aquí Es mucho, sí Es mucho Pero, coño Está siendo un espectáculo Y aquí vende... Aquí va a costar un diamante Porque, coño Puto diamante Y la saco visa ahí Y eso va a costar 3 3 diamantes Y se subirá el precio cuando... O sea, Chivikin no está, ¿no? Claro, Chivikin no está Vale, pues A ver, se me quedan 6 bloques Pero, claro, pues... Eh... ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto ya lo ha terminado o no? Discord Bueno, a ver qué quiere este hombre 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 Hola, hola Bueno, pues bien Aquí, con mi ring Trabajando 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 Sí Honradamente Sí ¿Y tú qué está haciendo? Muy bien Muy bien Muy lindo Sí Eh... Bueno Siento... Bueno, una cosa, Mixel Es que... Siento haber sospechado de ti En lo del tema del que hace recompensa Es que... Sospechaba que alguien pagara 3 diamantes Y bueno, después con el tema cuando me dijiste que te compró el voto y tal Pues bueno, ahí ya sí me... Dije, bueno, puede ser Puede ser Voy a ir por comida, tío Que tengo una zanahoria allá Voy a ir por comida Arriba Porque es que... Pues eso, que... Bueno, eso simplemente Que lo siento haber sospechado de usted, señor Mixel Me extrañaba que alguien le pagara O bueno, le hiciera eso Para dos... Por dos minas, simplemente Bueno, la de la consulta No me jodió mucho Pero bueno Vamos a coger más zanahoria Porque es que... Madre mía ¿Aquí me han robado zanahorias? O es que yo no las he plantado Soy tonto Claro, puede ser que no las haya plantado yo Que me hice gilipollas ¿Cómo está Alfredo? Vale Pronto estará en un sitio mejor No Ahí no va a estar Yo, Mixel No sé si usted le tiene aprecio a Alfredo Si quieren ver una buena casa Sigan a Adobo Sigan a Adobo SFC La casa más Es la casa Es la casa más linda Ahora te leo, zombie ¿Puedo ver a Alfredo? ¿Por qué? Pero quiero verlo Vale ¿Puedo ver eso? No le haré nada Simplemente quiero ver cómo está Vamos a poner Así que vamos a ver Calendar Gracias. Bueno, por algo la gente no le compra carne, hágaselo mirar. Gracias. 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 Hantidanti. 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 ¿Puedo ver a Alfredo? ¿Puedo ver a Alfredo? Que no le voy a hacer nada, que no le voy a hacer nada. Que no había hecho nada Si te lo voy a quitar de manera legal Tranquilo No sé, pero en vez de poner elecciones, puso selecciones Que puso, o se quede que las elecciones de Mongola ya se están acercando o algo así Y en vez de poner elecciones, puso selecciones Bienvenido, Crisles, al directo ¿Quién ganará las elecciones? Hostia, ¿no es un Darkie también? ¿Zombie se gastó 80.000 puntos? ¿Cómo hago 80.000 puntos? ¿Cómo? ¿Pero zombie quién? ¿El zombie real o zombie zombie zombie? De Minecraft El cameo de zombie en el juego No veo a Alfredo, ¿eh? No veo a Alfredo ¿Dónde está Alfredo? ¿Puedo verlo? Las torretas Las torretas Bueno, una cosa, Mixer Si yo quiero a ti pagarte para el tema del que haces recompensas ¿Cómo voy hacia allí? Si hay una torre de aquí que me está disparando ¿Me lo explicas? La ventana Es que de verdad Esto es el alcalde Este es el alcalde que queráis Es que... Cuidado, Mixer, cuidado Dios, nada Quiero a ver a Alfredo No, 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 no Lamentable No se puede visitar esta casa No se puede, chicos No se puede Vas a esta casa Mueres Es que no puedes ir No puedes ir ni a la carnicería Ni al museo Bueno, al museo sí No puedes ir ni a la carnicería Ni para pagar de casa recompensa No puedes hacer nada Por mi culpa No sé yo qué culpa tendré De que tu casa se esté llenando de zombies Oh, no están activadas las torretas Nada Sus negocios son una trampa para que mueras Simplemente Son una trampa para que se mueran Ya está Ya está Es lo que hay Es lo que hay Voy a ir a... A la oficina del Casa Recompensas Para... Para pagarle Para que le hagan atentado a alguien Esa persona Que ha ido allí No ha vuelto Porque ha muerto por las torretas ¿Qué está hablando usted? Ahora se hace loco usted, ¿no? Ahora se hace loco Te meto a jim Te meto a jim Agresivo Pues yo no tengo torretas en mi casa Yo no sé quién es el agresivo aquí Hombre, ya Hola, hola Sí, a mí también se me ha caído A mí también se me ha caído No, no A mí al principio de directo A mí al principio de directo Se me cayó el internet también No, cinco veces no O sea A mí no No, sí, sí, claro Sí, te he visto Me lo dijo Barkun también A ver, voy a mirar A ver, Alfredo Nadie no ha dicho eso ¿Ese es Alfredo? ¿Puedo ver si es él? Porfa Déjame verle Solo quiero verle Que no le voy a hacer nada Solo quiero verle A ver si lo estás tratando bien En este pequeño tiempo Hasta que te lo quite Vale, puedo entrar a verlo Pero, a ver ¿Qué crees que le voy a hacer al cerdo? ¿Qué crees? Que me lo voy a llevar ¿Qué crees? Que me lo voy a llevar Que lo voy a matar Si yo quiero que Yo quiero Solo voy a entrar A verlo Si está bien Y me voy a ir Si le hago algo al cerdo Me petas la casa entera Venga Bueno, eso es lo que le quiere Usted ayer Usted ayer le ofrecía la zanahoria Y a Alfredo no le seguía Se la ofrecía yo Y bien contento Que se venía conmigo No, no Alfredo me sigue queriendo Alfredo 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 Que no me echa cuenta Que no me echa cuenta Has dicho Mira Has llegado tú Has llegado tú Y has apartado la mirada Mira ¿A quién está mirando? Mira ¿A quién está mirando? A ver Alfredo O no Me está mirando a mí Me quita Mísel Alfredo merece un hogar mejor No este Este cuchitril Sí, perfecto Ojalá le quiten Ojalá le quiten a Alfredo Ojalá usted pierde al juicio Bueno Y no me esperaría para nada Que usted lo intente bañar Vale, vale Eso espero Yo espero que usted no la mañe Lo digo por la venganza De lo que pasó Bueno Ese tema ya está resuelto Ya como usted sabe Yo nada Uy Si hubiera sido una mine Hubiera explotar todo esto ¿No? Sí No 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 Ojo Impormante No 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 Veumin Abre la puerta, anda No, tengo un corazón, ¿eh? No me pegue Uy, sin mirarlo, ¿eh? Hubiera explotado a Alfredo, ¿eh? Es que Lo hubiera matado yo Pero usted ni lo ha revisado O sea, si eso hubiera sido una mina Hubiera explotado por tu culpa porque lo hubieras explotado tú No, lamentable, lamentable Nada, lamentable Arcade, Arcade, ¿tú qué vas a hacer, Arcade? ¿Tú qué vas a hacer, Arcade? Metiendo a tu mascota Debajo de la tierra ¿Tú crees que eso es humano? ¿Sinvergüenza? ¿Sinvergüenza? Usted es un sinvergüenza Metiendo a su mascota Si tanto cariño le tiene a su mascota Le haces un chalet debajo de la tierra Le haces un puto chalet Le pones una puta piscina Le pones comida Le pones agua Le pones de todo No, lo tienes ahí enterrado Ahí Que se muera Si es cerdo Da igual Que se muera Las torretas, por favor Que estoy a un corazón Bueno, ¿a dónde me está llevando usted ahora? Bueno, aquí estaba Ampeter Aquí estaba Ampeter Sí Una foto con él Habrás metido aquí Chicos Alfredo No estaba enterrado Si lo vi hasta Sebandi Si estaba en el mismo sitio Mísel Madre mía Qué tóxico Qué tóxico Este es el alcalde que queréis Mintiendo Mintiendo Lamentable 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 Que no me pegue Que estoy a medio corazón Dame comida Dame comida Dame comida Pero vamos a ver, chicos ¿Por qué me estás mintiendo? Si yo vi ayer Cómo perfectamente Sacaste a Alfredo De Sí, venga La trola Venga, sí Ahí estaba Claro Sí, seguro Sí, seguro Que estaba aquí Alfredo Seguro Seguro Mísel No, no No te creo ¿Cómo te voy a creer? ¿Y por qué no me dijiste ayer Que estaba aquí Aquí vivía Alfredo? ¿Por qué no me lo dijiste ayer? Ayer no Pasa, no ¿Por qué no me lo dijiste ayer? Cuando me puse a llorar y todo ¿Te pusiste nervioso? Sí, claro Sí, claro Sí, si lo quieres Si quieres tanto a Alfredo Le haces algo mejor Que esta puta mierda Porque esto 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 Bueno, mis pollos Están libremente Por la casa Andando Si lo hubiese escondido Lo hubiera puesto debajo de la mina Le haga una puta sala En blanca De lujo Con una piscina Y con comida Para que coman Y con césped Con césped No Tierra ahí Los animales ¿Tú crees que los loros Saben dónde están ahora mismo? Estos loros están posados ahí Porque han dicho Me voy a poner aquí Mintiendo Y se hace Y bueno Y Alfredo ¿Por qué estaba ahí enterrado? ¿Me lo explicas? ¿Por qué estaba ahí enterrado? Esperamos a ver Una cosa Esperamos a ver Una cosa Esperamos a ver Una cosa Alfredo no se supone No se supone Que Alfredo Estaba en esa En esa En esa habitación De mierda Bueno ¿Y por qué de repente Estaba enterrado? Ah ¿Por qué lo metí? ¿Querías hacer una cosa? ¿Qué cosa? Sincero Dice Sí Sí Bueno Y yo no he podido También pasar por ahí Y verlo ahí Como tú no estabas De vacaciones Le voy a ser totalmente Sincero Le voy a ser sincero Nah Lamentable No Mixer No Eso Si Si ayer Si esa casita de mierda Hubiera existido ayer Me la habrías dicho Pero no me dijiste nada Porque esa casa ayer No existía Eso lo has hecho hoy Ahora En un momento O anoche Sí De antes Sí También puedo hacer aquí Oh Mira chicos Me han puesto Adobo aquí Tres minas Foto Captura Actíbelas Actíbelas Yo ya estoy muerto Yo al menos no miento como usted Mentiroso 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 Pues no me sigas Vete Mentiroso Es que me Es que Alfredo Ahí no estaba Alfredo estaba En una casita Que me acabo de hacer Hace cinco minutos Yo sé lo que he visto Y yo sé que obviamente Usted se va a defender Obviamente no Pero si usted hubiera querido Alfredo de verdad No lo habría Tenido ahí Encerrado Un mes Tú imagínate Alfredo Pasando las noches Ahí enterrado Bajo tierra Tú imagínate Al pobre Al pobre animal Ahí encerrado Es que No No puedo No puedo pensar Porque es que Me pongo a llorar Y bueno No puedo yo Ponerme aquí a Sí bueno Buen actor Soy animalista Defiendo los derechos De los animales Y cuando vi Y cuando vi Alfredo ahí Cuando lo vi Ahí enterrado De verdad Me dio Me dio algo Me dio Lo puedo Lo puedo No puedo Te lo mereces Te lo mereces Por mentiroso Y por maltratar Y por maltratar A los A Alfredo Alfredo merece estar En un sitio mejor No en esa posibilidad Sí perfectamente Enterrado Estaba Enterrado Si para ti Que el cerdo Esté enterrado Es un lujo Usted tiene un problema Bueno pues Escóndalo En un sitio mejor Más agradable Donde tenga su hierba Y no Tierra mojada Vale Vale ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que te lo roben? ¿O que esté Alfredo Un mes enterrado Bajo tierra? Que yo no sé Cómo es que Alfredo no ha muerto No sé yo Cómo es que Alfredo no ha muerto No lo sé Que sí Que puede estar Recibiendo comida Lo que tú quieras Pero bien que lo tenías Ahí enterrado Bajo tierra Se le podría haber caído La tierra encima Y podría haber muerto Ahogado Eso es lo que Eso es No invento No invento De verdad Si este es el alcalde Que queréis Estáis votando Estáis Estáis trayendo La destrucción A Mongoland De verdad Vais a traer La destrucción A Mongoland Como ustedes Votar al partido Pum Porque de verdad Si vais a votar A una persona Que ha tenido A su mascota Que según él Le tiene Cariño Y amor La ha tenido Casi un mes Enterrada Bajo tierra Si ese es el alcalde Que queréis votar Votadlo Yo No diré nada Me callaré Me callaré Y me aguantaré Se siente mucho Pero Es así Ojalá Piller da las elecciones Y ojalá Alfredo Se venga conmigo Hombre Hombre ya Con la tontería Ya de Es un mentiroso Adobo Es un mentiroso Que no voy a cumplir Nada Bueno ¿Y qué? Pero yo no estoy en contra Tuyo Estoy en contra De las torretas Porque el primer paso Para que Mongoland Sea un lugar Pacífico El primer paso Es quitar la violencia Ese es el primer paso Para que Mongoland Sea un lugar seguro ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué has dicho? Con la buena fe de la gente Bueno, ese es el punto de vista Mi punto de vista Es que hay que intentar Alcanzar la paz Pero es que usted Usted no intenta solucionar la paz Usted quiere O sea, usted no pretende cambiar Bueno, esto realmente Tendríamos que hacerlo en el debate Pero es que usted no pretende cambiar Que haya paz en Mongoland Que haya paz en Mongoland Yo quiero que haya paz En Mongoland Tú te quieres adaptar A la violencia Que hay en este pueblo Yo quiero intentar Buscar la solución ¿Protección de qué? ¿De quién? Pero el primer paso Es tener confianza En la gente Que se quiten las Que se eliminen Las torretas Ah, lamentable Me vas a venir tú A hablar aquí De moralista No sé qué No sé cuánto No tenías A tu propia mascota Bajo tierra ¿Tú crees que Una persona humana Haría eso? ¿Tú meterías A tu perro Debajo de la tierra Para protegerlo? No ¿Lo meterías en otro sitio? Lo que usted diga Lo que usted diga Mixel Yo se le diga verdades Verdades Claro Como la Verdades como Verdades como La casa que te has hecho Para Alfredo ¿No? Sí, como un templo Dice Como un templo Váyase Señor Mixel Váyase Váyase A otro sitio Porque Que se vaya Váyase de este pueblo Usted lo que Está todo el rato Empeorando Este pueblo Futuro alcalde No vas a ganar Mixel No vas a ganar Seguro No vas a ganar La gente sabe Quien debe de ser El alcalde De este pueblo Una persona profesional En Sí En En muchos ámbitos En el ámbito Psicológico Y en el ámbito Futbolístico Profesional de 10 Señor Mixel Claro Voy a hacerle una visita ¿Vale? Sí Yo nada Hacerle una visita Yo quiero hacerle Una pequeña visita Sin más Voy para allá Estoy haciendo una cosa Aquí en mi habitación Del bicho Y ahora voy Poniendo nombre A mis trofeos Hombre Son mis trofeos ¿Qué quiere? Que los tire Me los he ganado yo Me los he ganado yo Si quieres Yo voy Y tiro mis trofeos ¿Muy claro? Es verdad Este chaval Tío No sé Qué tiene en la cabeza No sé Este chaval Qué tiene en la cabeza Pero me parece lamentable Voy para allá Si usted tuviera dignidad No habrías metido A tu cerdo bajo tierra Durante casi un mes Y yo no sé El pobre Ni cómo se ha muerto Con razón Salió tonto de ahí Que no sabía Ni dónde estaba Le molestaría A los rayos del sol Seguramente Pero ¿Cómo? ¿Cómo te vas a comer Lo de gente como yo Si yo lo que quiero Es darle un hogar mejor? Fue idea de ese bandy Bueno Fue idea de ese bandy Yo Que yo Yo colaboré con él Sí Se bandy me dijo Vamos a secuestrar El cerdo a Mixer Yo le dije Vamos Fue idea de ese bandy Nada Ya está A meterse a rayas De verdad Es que Un alcalde drogadicto La verdad es que haréis eso De verdad Eso es lo que queréis Un alcalde drogadicto Sí La habían llamado Cada vez más rápido Cada vez más rápido Tres 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 Pum Como su partido político Pum Ahí tienes Pum He hecho propaganda De su partido político Ahí la tiene Pero yo Los pollos No los he matado Yo los he tirado Estaba tirando los huevos Pero luego salió Luego salió el pollo ¿No? El pollo no El pollito no lo he matado yo Que vaya yo a su casa Venga yo voy a su casa ¿Qué me vas a hacer tú a mí? Mixer ¿Qué me quieres hacer? ¿Has dicho que venga yo por ahí? No, no Si yo estoy aquí Estoy aquí ya ¿Qué quieres tú? ¿Matarme? ¿A mi casa? No, no, no A mi casa no hace falta No hace falta ir a mi casa ¿Eh? Sí Ah Usted va a dar el ejemplo De la venganza ¿Me vas a flotar algo de mi casa? ¿Estás seguro de hacer eso, Mixer? ¿Ese es el ejemplo que quieres dar? ¿Ese es el ejemplo? ¿Te vas a rebajar? ¿Te vas a rebajar? ¿Te vas a rebajar a mi nivel? Ah, pues ya está ¿Y por qué sigues por aquí? Vale, pues Váyase a su casa, ¿no? No, ofrenda No Vas a dar el mismo ejemplo que yo O sea, si yo he dado un mal ejemplo Usted va a ser lo mismo que yo Se está rebajando a mi nivel Se está usted rebajando a mi nivel Nada Bueno, pues es lo mismo Dice que lamentable yo Y lamentable tú, también Nada, me va a romper el árbol Me va a romper el árbol, chicos ¿Dónde está la zanahoria? ¿Por qué? ¿Por qué no te? Y ya está. Ojalá le explote. Que yo voy a ir al infierno. Bueno, y usted, usted me la ha devuelto. Ese es el ejemplo que usted quiere dar. Ah, mira, aquí está la zanahoria. Gracias por la once zanahorias. ¿Hola? Toma, 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 toma. Toma, tonto, toma. Toma. Ni boquete ni hostias. Bueno, boquete sí, pero no como el tuyo. Perfecto. Me ha salido la jugada bien. Gracias, chicos, por el apoyo. Madre mía, qué jugada me acabo de hacer. Para que no me expl... Para que no me... No, el árbol está en perfectas condiciones. Míralo. Está el árbol perfecto. Y si quieres puedes venir a... Te invito a venir a mi casa a ver el daño. Para que veas el boquete que me has hecho. ¿No tienes curiosidad por verlo? ¿Vale? Pues yo creo que... Realmente... Lo que tú me has puesto... No se falta ni tapar. Lo puedo dejar así. Porque ni se nota. Ni se nota el boquete. Pero que ya a los pollos no le he hecho daño. Sí, ¿y tú qué hiciste con Pedro Junior? ¿Cuándo lo sacaste? ¿Pedro Junior, mi pollo? ¿El hijo de tu pollo? No, lo sacaste tú. Lo tiraste tú al suelo y se rompió el cascarón. Los pollos están frescos. Los pollos están frescos. No han sufrido nada. Venga, Mixer, por favor. Venga. Venga, que le quiero enseñar lo que usted me ha hecho en mi casa. Quiero enseñarle el boquete que usted me ha hecho. Por favor. Venga, mira el boquete que usted me ha hecho aquí. El árbol ni se ha roto. No se ha roto ni el árbol. Venga, venga, hombre. Y no pasa nada. Si me pones otra, no pasa nada. Mira, es que creo que ni lo voy a tapar. Es que realmente este boquete no afecta nada. Es que ni me ha afectado. Es que ni me ha rosado. No me ha hecho nada. Sí, pero tu hueco es bastante profundo. Mira, mira lo que me ha hecho su mina. Claro. Venga, lárguese de aquí. Lárguese. Lárguese. Usted, como me vuelva a hacer algo, lo que le voy a devolver a usted va a ser el doble. No, el triple. Váyase si no quieres problemas. Anda. Vete. Como usted me ponga otra mina, usted declara la guerra. Así se lo digo. Si usted me pone a mí otra mina, usted va a tener consecuencias. Váyase. Váyase. Anda. Váyase. Ruleta rusa, juegala en tu puta casa. Aquí no la juegues. Tú ya me la has devuelto. Este es el ejemplo de alcalde. Este es el ejem... Vale. Este es el ejemplo de alcalde que queréis. Yo le he devuelto eso. Él me la ha devuelto. Vale. Pero es que él sigue. Él sigue. Él no para. Él no para. Váyase. Anda. Váyase ya a su casa. Por favor. Váyase. 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 Quita eso de ahí. Quita de eso ahí ahora mismo. Con el remover. Con el remover. Saca el remover. No, no, no. Váyase. Vete, 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 vete. Que hay un zumbietro tuyo que te va a pegar. Mísel, corre. Vete. Vete, vete. Vete de mi casa. Vete. Vete. Mejor vete. Mejor vete. Te lo he matado al zombie. Vete a tu casa. Vete a tu puta casa. No, no, no. Vete. Vete yo. Lárguese. Lárguese. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Ayudando? ¿Ayudando? Me ayudaría si se hubiera ido. Nada. Otro boquete. Sin querer que se vaya de mi casa, hombre. Váyase ya. Sin querer, dice. Le estoy ayudando. Que se vaya por el camino. Que se vaya. Que se vaya, hombre. Le estoy... Encima mentiroso. Le estoy ayudando. Me hubieras ayudado si no te hubieras quedado. Si te hubieras ido por el puente como estabas haciendo. No, pero usted ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto usted? Nah, lamentable. Claro, como si... Como si en otros sitios no hay pólvora. Solo en mi casa hay pólvora. Solo en mi casa hay creepers. Es que... Es que hay un creeper. Pues váyase. Váyase de mi propiedad. Váyase. Torreta. Yo no necesito torreta. Yo no necesito esas cosas de moderno. No, no, no. Eso es nunca. Homófobo. Es que me llama homófobo, tío. Me está juzgando, tío. Eh, lamentable. Lamentable. Coja sus cosas y váyase. O le rompo la tumba, eh. Que se le rompo. Que le he cogido la tumba. Que le he cogido. Le he cogido la tumba y te la rompo, eh. Váyase, anda. Váyase ya de aquí. Váyase. Váyase. Que se vaya. Y no vuelvas más. Y no vuelvas más. No me has puesto la mina, pero como si me la hubieras puesto. Usted ha empezado la guerra. Bueno, ese creeper ya no está en mis terrenos. Me has puesto la mina. Me has puesto la mina, sí. Pero bien que después has vuelto a matar al creeper. Y obviamente el creeper, pues... Me ha explotado aquí. Me ha hecho un boquete. Así que bueno, amigo. A ver quién gana la guerra. A ver quién sufre más. Bueno, usted se lo ha buscado. Yo se lo he dicho. ¿Usted me pone una mina? Y por cierto, gracias... No, no, ha explotado. Pero bien que usted ha vuelto a matar a un creeper. Y el creeper ha explotado. Usted se lo ha buscado. Pues, ¿por qué quiere matar a un creeper? Ah, y en su casa no hay creepers, ¿no? Ni en el campo, ni... No. Venga, Mixel. Mixel tóxico. Pues sí, tóxico. Yo tampoco. Yo tampoco. Váyase, váyase. Le harías un favor. Le harías un favor a todos. Mixel lloro. Deja de llorar. Madre mía, ¿qué? ¿Qué imagen? ¿Peor imagen has dado tú? ¿Peor imagen has dado tú? ¿Qué me has puesto? ¿Dos minas? O sea, me has puesto una, pero... Como si hubieran sido dos. ¿Qué imagen dice? ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Bueno, la imagen que usted ha dado. La tuya ha sido más lamentable. La de usted ha sido de un niño travieso. Hombre. Porque usted me está a mí aquí... Está aquí usted vacilando. Se está aquí riéndose en mi cara con el tema de Alfredo. Que Alfredo tenía una casa, sí, claro. Y soy yo y me lo creo ahora, ¿no? Bueno. Bueno. No, no. Ahora voy a hacerle otra visita. Ustedes, espere, tranquilo. ¿Admin ocupado? Bueno, pues mejor para mí. No, no. Explosiones no van a haber. Y además no voy a ir solo. No voy a ir solo. Estoy buscándolo ahora. Está viniendo. Está viniendo, ¿eh? Sí, yo tampoco. ¿Usted? Voy para allá. ¿Cómo? Que yo he creado una encuesta. Que yo he... Que yo he creado una encuesta. No, yo no he creado ninguna encuesta. Si yo estoy aquí jugando. ¿Pero encuesta en dónde? ¿En Twitch? No. Yo no he creado ninguna encuesta. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hola, Mixel. Ya estoy aquí. Qué rápido ha tapado usted el boquete, ¿no? Sí. Venga, pelea. 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 Pelea, amigo. Pelea. No quieres pelear. Pelea, venga, ven. Venga. Venga. Pégueme, anda. Pégueme. Le están pegando sus torretas, ¿eh? Yo no he sido, ¿eh? ¿Eh? Esto es PCR, bueno, porque usted no ha visto lo que ha hecho Mixel. Porque usted no ha visto lo que ha hecho Mixel. Muchas cosas, Mixel, muchas cosas. No, no, yo no soy. Son las torretas. Son sus torretas. Por cierto, muy buenas sus zanahorias, ¿eh? No, claro. A mí se me partió el alma cuando vi a Alfredo ahí enterrado. Pégueme. Pégueme. ¡Zombie, ataca! ¡Zombie, ataca! Me ha pegado, zombie. ¡Pégale! ¡Él, zombie! ¡Coño, él! ¡Pégale, que me ha pegado! ¡Qué gran lugar para vivir! Y me dice esto. ¡Qué gran lugar para vivir! ¡Qué gran lugar para vivir, no! ¡Zombie! ¡Zombie, pégale! ¡Pégale, a él! ¡Él, me ha pegado! ¡Pégale, coño! ¡Zombie, coño! ¡Tú, coño! ¡Sus jugada, has salido mal! Bueno, usted, usted tampoco lo sabría. Yo sí. 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 Venga, adiós, Mike. Me voy. ¡Veis! 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 Que tenías una Que tenías ahí una mina Yo que sé Que me estaba Que me estaba yendo y me ha flotado una mina Yo he muerto Coño, había una escalera al lado, creo O sea, me estaba yendo Cerca del museo creo que estaba No me acuerdo, tío Voy para allá, espérate, voy para allá y te lo digo Yo que sé, había una mina ahí Yo que sé, yo me estaba yendo ¿Sí? ¿Qué? Mira, no, yo me estaba yendo Si hubiera sido mía Me estaría riendo Pero yo no te puedo estar yendo ninguna mina Si me estaba yendo para mi casa ya A ver, espérate, voy para allá Yo aquí no tengo ya nada que ver Yo aquí no tengo nada que ver ya ¿Dónde es, tío? Aquí está mi tumba ¿Qué? 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 ¿Esto no lo he hecho yo? ¿Qué? ¿Esto no lo he hecho yo? Pero es que yo no lo he puesto PCR, fuck you PCR ha perdido toda mi confianza Bueno, como si usted lo hubiera tenido alguna vez en el barco PCR lamentable Claro, ahora he sido yo Ahora he sido yo Claro que he sido yo Claro que he sido yo Claro que he sido yo Seguro que he sido yo Seguro que he sido yo Yo me estaba yendo por aquí He dicho, venga, me voy, no sé qué He venido por aquí y he explotado Estos PCR Estos PCR ¡Oh, no! ¡Otra mina! Que yo no las estoy poniendo Pero que yo no he sido Pero que había otra mina ahí, Mixer Que yo no he hecho nada Te lo juro que yo no he hecho nada Bueno, pues yo qué sé Pero a lo mejor se puede transformar Yo qué sé Pero yo me he comido dos mina ya Sí, seguro Sí, seguro Claro, seguro que las estoy poniendo yo Seguro Si mi plan era llevarte a zombie para que me pegaras Y que zombie te pegara a ti Yo no tenía pensado ponerte explosiones Además, te lo he dicho Te he dicho No quiero No voy a hacerte explosiones No voy a atacarte con explosiones Me voy ya Me voy ya Sí, sí Tranquilo, ¿eh? Pum Bueno Pégale, zombie Pégale Pégale No mueras, ¿eh? No mueras, zombie Buenísima Ojo, un enderpearl Perfecto Qué grande, zombie ¿Cuánto tiene de vida? Está un poco F, pero bueno Pues yo qué sé, Mixer Pero ahí habían dos minas Pues sí, qué caso Bueno Me lo he buscado, bro Si yo no he sido Que yo no he sido Si hubiese sido yo Me habría reído Como antes Que te la puse y me reí Pues yo qué sé No se habrá dado usted cuenta Pues yo qué sé, Mixer Yo qué sé, Mixer Pues yo qué sé Porque yo me la he comido Pues yo me la he comido Y dos Me he comido dos además A ver si usted controla un poco Sus caminos ¿Por qué yo no he sido? Madre mía, chicos Lamentable Bueno, Mixer Me despido de usted Voy a ir ya Voy a hacer el directo Ahora usted podrá Ahora usted podrá Ahora que me voy a dormir Usted podrá venir aquí A A ponerme minas Vale De acuerdo Pues chicos Me voy ya Te voy a hacer la raid, Mixer Me voy ya del Minecraft Que me duele un poco la cabeza Tío Estoy aquí Me quito oscuro Tío Y me duele un poquillo la cabeza Tío Así que Voy a ir cerrando el directo ya Tampoco tengo ganas de jugar más Así que bueno Ahora vamos a hacer la raid a Mixer Y nada chicos Nos vemos ya Mañana Ahí sí podemos tremear a GTA Tú Que me hace gracia La había topicado antes Y ahora aquí estamos Bueno, así podemos tremear a GTA No sé qué Claro Tento roleo Claro A ver Raid Coño Ha pasado Me duele la cabeza Tío Raid A Mixer Games 4 Ahí está En mi cabeza está sonando todo el rato Pum 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 Sabe, ¿no? Pues nada chavales Muchísimas gracias a todos por estar aquí Y nos agrazamos a la raíz del señor Mixer Y James Adiós Y Y